Ahora vamos a trabajar tipos de bloqueos hammer. El bloqueo hammer es una situación normalmente que se produce en el lado débil. Vamos a explicarlo con esta situación que tenemos aquí. Fijaos, esta es una situación donde tenemos la bola aquí en el lado fuerte. Este jugador de aquí lo que hace es crear un espacio. Se abre para aquí para crear un espacio para que este jugador, que seguramente será un buen penetrador y anotador, ataque lo que sería la línea de fondo de la pista. Entonces, casi todas las situaciones de hammer se producen de esta manera. Un jugador con balón que ataca esta zona de aquí. Con esta situación lo que provoca son varias cosas. Una, se crea, para que lo podáis entender, un defensa que le llamamos last. Que es un defensa que se encarga normalmente, en caso de un pick and roll, de la caída del pivot o de esta penetración por la línea de fondo. Se llama last. Vamos a avanzar el vídeo. Vemos como el jugador cero deja el espacio para que haya la penetración. Bien, y aquí el jugador ataca, digamos, la línea de fondo. Bien, entonces, lo que se llama hammer, o para que se pueda producir el bloqueo hammer, es que cuando hay esta situación de penetración y este jugador va a saltar a la ayuda, este jugador, que es el que está defendido por este, va a bloquear, va a hacer un bloqueo ciego, que se llama, es hammer, al jugador normalmente que suele ser un tirador. ¿De acuerdo? Hammer se puede producir por varias situaciones. En este caso es una penetración. Vamos a ver cómo el jugador que va a penetrar, va a hacer un pase a la esquina. Fijaos, este es el last, que es el jugador que va a saltar a la ayuda en la penetración. Y entonces aquí tenemos el, en una situación defensiva, sería el be out. ¿Sí? Que be out se llama porque es una situación de V, porque defenderá a dos jugadores, estará con dos. ¿Vale? Entonces, en muchas situaciones se produce una V. No es el caso, ¿vale? Pero debería ser así. Fijaos que hay un bloqueo. Vamos a avanzar el vídeo. Hay un bloqueo y aquí hay un bloqueo que se llama, es el bloqueo hammer y el jugador, el tirador, irá a la esquina a recibir el lanzamiento. ¿Vale? Bien, aquí hay otra situación donde veremos que es, en vez de penetración, será con un bloqueo. Vale, una de las situaciones que provoca el bloqueo hammer del lado débil es un bloqueo en el lado fuerte hacia fondo. ¿Vale? Hay un bloqueo, digamos, de este tipo. Fijaos donde el bloqueo está hacia fondo provocando que haya una penetración por este lado. ¿Sí? Es importante que en estas situaciones, si se crea el mismatch, ¿vale? El mismatch es un cambio entre grande y pequeño. ¿Vale? Este es el pequeño, este es el grande. El número 23 va a defender a este jugador. Se crea el mismatch. Entonces, como el pequeño es más rápido, la situación es, una de las situaciones correctas es atacar el 23, ¿vale? Para provocar que, en este caso aquí se ve muy claro que este es el last, ¿sí? Que saltará la ayuda al 23 porque no lo podrá parar. Y este es el que hace el be out, ¿sí? Veréis que formará una V con estos dos jugadores. Entonces, este jugador de aquí es el que va a venir a bloquear para que el 19 pueda tirar. Fijaos. ¿Vale? Vemos que el last saltará la ayuda. Aquí se está produciendo el bloqueo y el 19 quedará solo para tirar. Bien. Esta situación es muy similar a la anterior, pero en vez de hacer un bloqueo, digamos, hacia fondo, porque el bloqueo está claro que no es hacia fondo, se produce una cosa que se llama ice, ¿vale? O un niega que conocemos muchos entrenadores. Fijaos que el jugador que está defendiendo el balón está indicando, ¿vale? Qué está haciendo, qué tipo de defensa va a hacer. Es una defensa ice. Una defensa ice significa que le está indicando a su compañero que tiene que defender esta zona de aquí, en esta situación. Aquí se provoca otra situación muy parecida a la anterior, ¿sí? Donde puede haber un mismatch, ¿sí? Si es el caso, o un dos contra uno. Y entonces tenemos el last, que es el jugador que está aquí, que es el que saltará la ayuda, ¿vale? Y el be out, que lo tenemos aquí. Fijaos. Tenemos la situación de bloqueo, hammer, y el jugador tirador que vendrá aquí a la esquina a tirar. Bien. Vamos a ver una situación también típica para que se provoca un hammer, que es una situación con el pivot, ¿sí? Vamos a ver cómo recibe, digamos, este jugador de aquí, que es uno de los interiores, ¿vale? Bien. Y una vez se produce ese balón interior, aquí hacen un intercambio de posición, ¿vale? Para que estos dos defensas estén pendientes, digamos, de esto. Y aquí se produce una situación de hammer. Este jugador seguramente saltará la ayuda, ¿vale? Si se va por la línea de fondo, que es el caso. Y este jugador bloqueará al tirador para tirar a la esquina. Fijaos. Bien. Se va por la línea de fondo. Hay un bloqueo. Él ha saltado la ayuda. Mal trabajo defensivo, porque no ha podido saltar bien a la ayuda. Aquí ya recibe el be out, el bloqueo. Y un tiro fácil desde la esquina. Bien. Otra de las situaciones donde se puede provocar un bloqueo hammer es llegando en transición, ¿sí? En esta situación, por ejemplo, lo que buscan es un mano a mano. Normalmente, pues yo llego un mano a mano y empiezo a trabajar. Pero en este caso no dan el mano a mano, sino que este jugador ataca, ataca, digamos, la botella, ¿sí? Por el lado fuerte y automáticamente este jugador va a provocar un hammer, un bloqueo hammer. Fijaos. ¿Sí? Aquí tenemos la situación de bloqueo. Bloqueo hammer. Aquí teníamos el last, que es el que saltará la ayuda. Y tenemos el tirador que vendrá aquí a la esquina. Bien. Aquí tenemos otra situación de hammer. Pero un poco para que veáis las opciones que se pueden producir después de un bloqueo hammer, ¿sí? En este caso, lo que veremos es, tenemos los tiradores, ¿vale? Y veremos quién acaba tirando. Vale. Se ha producido una situación para que reciba este jugador, ¿sí? Tenemos la situación aquí para que penetre por el fondo. Y este jugador es el que va a bloquear al tirador, ¿de acuerdo? Al tirador. Bien. El tema curioso y sobre todo importante del hammer, que en muchas situaciones no es un bloqueo al jugador que está del tirador. Si no es un bloqueo al jugador que hace el be-out o x-out, dependiendo de la situación defensiva, ¿sí? Fijaos que aquí lo que se provoca es que este jugador penetra por el fondo. Tenemos claro que este jugador adquiere el roll de last. Es el que va a saltar a la ayuda. ¿Sí? Fijaos. Es el que va a saltar a la ayuda. Y automáticamente, al convertirse este jugador en el last, este es el que se convierte en el be-out. Que es el mismo defensor del 10. Pero el 10 sabe muy bien que es el que va a salir a tapar este jugador, que es el tirador. Porque el resto están con sus defensores. Entonces, aquí es un bloqueo hammer. Todo y que es un bloqueo a su mismo defensor. Porque ha habido... Está claro que el que defendía aquí, ¿sí? Está jugando de last, ¿sí? Y entonces, lo que en esta situación se produce es que el jugador, cuando ve que se produce, que va a recibir el tirador, va a defender esa línea de pase. Y el que ha bloqueado, ¿sí? El que ha hecho el hammer, queda solo. Entonces, es una situación de tiro fácil. Aquí es una situación similar a la anterior, pero lo que buscará, en vez del tiro exterior, es un tiro cerca del aro. Vemos cómo ataca el fondo. Tenemos al jugador, que es el last, que saltará. Y aquí tenemos el be-out, que, bueno, en un principio, defensivamente, pues tendría que estar más pendiente. Porque va a recibir el bloqueo. Fijaos, ¿vale? Tenemos el be-out. Se ha quedado con la opción del tiro de la esquina. El last ha saltado aquí a la ayuda. Y tenemos el que ha hecho el bloqueo, ¿vale? Que dice opción 3, ¿vale? Sí, tenemos aquí la segunda opción, que era buscar el tiro, porque han hecho un bloqueo aquí. Pero el que ha quedado solo es el que ha hecho el bloqueo. Y en esta situación, recibe, ¿vale? Y mete un básquet fácil. Y estas son las situaciones más típicas que se pueden producir en bloqueo Hammer. ¡Gracias! Gracias.